En el capítulo 11 de esta colección de Video Master, recordamos lo que había sido la guerra del Pacífico, causas, conflicto y consecuencias. Pues bien, con el triunfo chileno de 1879, en la guerra de 1879, Chile se convertía en la nueva potencia naval y militar del Pacífico Sur, como resultado de las conquistas que daban posesión de inmensos nuevos y ricos territorios que antiguamente habían sido las provincias peruanas de Tacna y Arica, como así también lo que había sido el litoral boliviano de Antofagasta, cedido a perpetuidad a Chile de acuerdo al Tratado de Paz de 1904. La conquista de las zonas salitreras entregaba al país una prosperidad que no había conocido nunca antes de esta guerra. Recordemos solo algunos detalles. Las entradas aduaneras de Chile a través de la venta del salitre llegaban en los años 70 más o menos a los 7 u 8 millones de pesos. En pleno conflicto, en 1881, el país percibe una cifra cercana a los 22 millones de pesos. Y una década más tarde, en 1892, Chile recibe, por concepto de entradas aduaneras, la cifra de 45 millones de pesos. Pero la posesión del salitre no significa necesariamente la propiedad de las empresas salitreras. Los antiguos dueños, expropiados por el gobierno peruano, recibieron pagarés hipotecarios o certificados que guardaron para negociar con las autoridades chilenas. Mientras Chile reconocía la validez de dichos certificados, los propietarios peruanos las venden a compañías inglesas a muy bajo precio. Chile negocia mal. En vez de comprarlos al más bajo precio, los reconoce facilitando la entrega de la propiedad de las salitreras a los especuladores ingleses. Uno de estos personajes, John Thomas North, se va a convertir en el más poderoso rey del salitre. La importancia de este hecho la vamos a comprender más tarde durante la presidencia de Palmaceda. Gracias al sustantivo crecimiento económico proveniente del salitre, el gobierno suprime varios impuestos, pero mantiene e incluso acrecienta su deuda externa, teniendo como aval la riqueza de sus salitreras. Pero toda dicha nunca es eterna y al estallar la Primera Guerra Mundial, la venta del salitre natural sufre un terrible descenso al ser reemplazada por el salitre sintético. Los ingresos públicos descienden a la mitad y el país debe enfrentar un déficit fiscal de 80 millones de pesos. Al término de la guerra europea y a pesar de las nuevas cargas tributarias que debe soportar la población chilena, el déficit fiscal alcanza los 280 millones de pesos. También hay un cambio significativo en la fisonomía demográfica del país. Pensemos que Chile, de acuerdo al censo de 1865, cuenta más o menos con 1.800.000 habitantes. Poco después, 7 años después, esta cifra alcanza los 3.200.000 habitantes, lo que significa un crecimiento muy fuerte de casi 80%. Para comprender bien esta cifra, hay que entender la incorporación de los nuevos territorios conquistados después de la guerra y la inmigración europea, que si bien es cierto, no va a ser muy significativa en el desarrollo demográfico del país. Como entenderlo mejor, pensemos que Chile en 1865 también contaba con 23.000 extranjeros residentes, cifra que va a subir explosivamente a 87.000 inmigrantes al término de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora si vemos esta cifra y la comparamos, por ejemplo, con Argentina, pensemos que de los 4 millones de habitantes, que aunque cuenta en ese momento, 1 millón de habitantes son inmigrantes, es decir, el 25% de la población, mientras que en Brasil, con 14 millones de habitantes, 2.400.000 son extranjeros, es decir, un 17%. Ahora entendemos por qué en Chile la cifra realmente no fue significativa. La guerra del Pacífico se había iniciado durante el gobierno de Aníbal Pinto y le corresponde terminarla al presidente Domingo Santa María. Resulta el problema con Perú y Bolivia, resurgen los problemas internos que han quedado pendientes durante el conflicto. Uno de ellos lo constituye el problema religioso. En 1878 fallece el arzobispo de Santiago, Monseñor Valdivieso, y siguiendo la práctica del derecho de patronato, que permitía al gobierno chileno, desde los tiempos coloniales, designar el sucesor, el entonces presidente de la República, Aníbal Pinto, presenta al Vaticano el nombre del presbítero Francisco de Paula Taforó, hombre muy ligado a los círculos liberales. Su nombramiento es resistido acaloradamente por el clero y los grupos conservadores, por lo que el Papa León XIII envía a Chile una misión a cargo del delegado apostólico Celestino del Frate para resolver el impas. Tras reunirse con los miembros del clero, del frate rechaza también el nombramiento de Taforó al cargo de arzobispo. El presidente de Santa María, hombre de violentos arrebatos, fuerte personalidad y gran brillanteza e inteligencia, ordenó inmediatamente la devolución del pasaporte del delegado y le dio 24 horas de plazo para abandonar el país. Se rompían así las relaciones con la Santa Sede, la lucha religiosa asentable en los cementerios, donde una ley promulgada por Santa María en 1883 y aprobada por la Cámara, secularizaba los cementerios. La iglesia reacciona violentamente, prohibiendo la sepultación en Camposanto de personas no católicas. Los ánimos se caldearon al rojo vivo entre ambos bandos. Y agreguemos que Santa María, en un nuevo paso destinado a quitar a la iglesia toda intervención en la constitución del Estado Civil de las Personas, logra aprobar, entre otras, las leyes del registro civil y del matrimonio civil. Mediante la primera, se entregaba a funcionarios públicos el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, quitando este fuero que había sido propiedad de las parroquias. En el segundo, por ley, se le quitan las atribuciones civiles que había administrado la iglesia y establece en 1884 el matrimonio civil. Santa María imprime un nuevo impulso al desarrollo, enfrentando a un parlamento cada vez más agresivo en sus prerrogativas. Hospitales, nuevas líneas ferroviarias, nuevas provincias y departamentos, a partir de los territorios adquiridos. El desarrollo de la industria del salitre crea centros poblacionales de miserable vida en torno a las oficinas. El nacimiento de una incipiente industria, como las maestranzas de ferrocarriles, fábricas de cerveza, cuero y tejidos, de lana, y la modernización de molinos, aserraderos y viñas, dan origen a una nueva clase social, el proletariado, que se asinen cites o pequeños poblados marginales. Al terminar su gobierno ya están funcionando los teléfonos y la compañía Luz Eléctrica Edison. Pero Santa María tampoco disimula su personalidad intervencionista, sobre todo en la asociación presidencial. Ante un congreso que cada vez adquiere más fuerza y que trata de apretar el poder del Ejecutivo, Santa María responde con una abierta intervención política, obteniendo así abrumadoras mayorías para los liberales de gobierno, mientras que logra desarmar así a la oposición en la Cámara. Y como se impone un parlamento, así como impone parlamentos, también impone a su sucesor. Se plantean dos candidaturas utilizando el antiguo esquema de las convenciones. Uno de ellos, por parte del gobierno, es el ministro del Interior y antiguo canciller, don José Manuel Balmaceda, quien representa a la Fusión Liberal Nacional. Por el otro lado, aparece la figura del radical don José Francisco Vergara, encabezando la Fusión Liberal Radical. Al no contar con el apoyo conservador y con una fusión nada sólida, José Francisco Vergara finalmente renuncia a su candidatura. El camino del triunfo queda así pavimentado para José Manuel Balmaceda. Cierra así su gobierno Domingo Santa María, un político vehemente que a los 23 años ya había sido intendente de Colchagua, obteniendo el triunfo a fuerza de tropelías e intervención como era la costumbre en esos años. Antes de entregar el mando, realiza un último intento de acercamiento con la Santa Sede. Pero el problema de sucesión del cargo vacante en el arzobispado sólo va a ser resuelto finalmente por Balmaceda. Si su habilidad política le había permitido coronar con el mayor de los éxitos el conflicto del norte, no iba a ocurrir lo mismo en el sur. La tradicional tensión limítrofe entre Chile y Argentina se ve agravada con el estallido de la Guerra del Pacífico. Si bien Argentina no interviene en el conflicto, sin embargo presiona políticamente y obtiene el territorio de la Patagonia tras el acuerdo firmado por Barros Arana, en representación de Chile. Para la gran mayoría de los intelectuales chilenos de la época, la Patagonia era tan sólo un trozo de planeta muerto. Tres años después de haber hecho entrega del mando a José Manuel Balmaceda, don Domingo Santa María fallece de un ataque al corazón. Para comprender en su real dimensión el tema de las leyes laicas, es preciso remontarse a la conquista de España hacia América. ¿Por qué? Porque efectivamente los españoles pueden venir a América y pueden conquistarla dado que el pontífice, en este caso Alejandro VI, concedió bolas pontificia para que cristianizasen el continente. Esto se llamó patronato. Vale decir que la iglesia, los obispos y sus autoridades estaban obligadas a tener el permiso del rey o pase regio para investirse en su cargo. Esta situación se quedó heredada hacia la independencia. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que la independencia de Chile no trajo consigo la separación de la iglesia del Estado. Esta sólo se separa en 1925. Más bien sigue unido la iglesia al Estado. Y los futuros presidentes de Chile van a tener muy claro ese punto. Como consecuencia del conflicto entre el presidente Mon y el obispo Valdivieso, ocurre que se divide el Partido Nacional. Y de ahí en adelante ocurre que se va a fundar la prerrogativa del presidente de la República de reafirmar su poder frente a la iglesia. Esta circunstancia hizo que se fundara el Partido Nacional Homobarista, del cual la herencia que van a recibir los presidentes de Chile a futuro va a ser justamente el patronato o derecho de ungir a la autoridad eclesiástica en sus respectivas jurisdicciones. Las leyes laicas en alguna medida ya se habían insinuado en el año 71 y se habían puesto en el tapete de la comisión respectiva del Congreso en el año 78. Sin embargo, solamente se van a aprobar en el año 1883 y 1884. ¿Por qué se van a aprobar? Porque justamente a fines de la década del 70 no solamente estamos ante la hegemonía del Partido Liberal, también tenemos que tener en cuenta que los grupos que están en el poder están de alguna manera muy poderosos, dado que Chile ha triunfado en la Guerra del Pacífico. Y ese poder no solamente es un poder de extensión de país, sino un poder económico. La ley que más algidez, que más complicación produjo fue la ley de cementerio. ¿Por qué motivo? Porque la ley de cementerio tenía que ver, en primer lugar, con la inhumación, vale decir, el entierro de los restos en cementerios municipales, en cementerios católicos o en cementerios públicos. ¿Qué es lo que desean los liberales en este sentido? Que los cementerios estuviesen regidos por leyes propias del Estado y que no tuvieran que dar un pase a la Iglesia para enterrar, un pase, me refiero, de tipo católico, para enterrar a sus deudos. Esta situación trae consigo que en 1883 se dicta un decreto en el cual no se va a permitir que se entierren cementerios privados a los deudos. Todos tenían que estar, de alguna manera, enterrados en cementerio general o en el cementerio municipal respectivo. Ante esta situación, la Iglesia responde con mucha algidez con la execreción, que se llama execreción del pase para enterrar personas, es decir, que en la Iglesia no iba a dar el pase con los santos solos, etc., para que se enterrasen esas personas. Esa situación produce, en definitiva, que el Gobierno va a contestar con un decreto más duro todavía, el cual no va a permitir sencillamente el entierro en, como se llama, en cementerios o en parroquias o en la misma Iglesia, aduciendo problemas de salubridad pública. Y teniendo que, para que autorizar de esa situación, un policía a cargo del Gobierno. Finalmente, esta situación, felizmente, se llegó a un acuerdo, el cual, de alguna manera, las dos partes, se respetó, obviamente, que la ley iba a ser la de cementerios, como se llama, laicos, pero se permitió a los católicos enterrar donde ellos quisiesen. Pero no solamente estaba la ley de cementerios laicos. También hay dos leyes más que se implementan en el año 84, que es la ley de registro civil y la ley de matrimonio civil. Uno piensa que con la ley de registro civil ya todas las personas se fueron a registrar, como es hoy día, ante el nacimiento o la muerte al registro civil. En definitiva, la situación demoró mucho en esa época, porque todavía las parroquias en los diferentes pueblos, comunas y lugares de nuestro país inscribían a la gente cuando nacía y cuando fallecía. Lo que quiero decir con esto es que no se piense que la ley de registro civil empezó a operar en forma automática. Lo mismo sucede con la ley de matrimonio. La gente, la sociedad chilena todavía era muy católica y todavía era fácil por un oficial del Estado hacer entender a la persona que era, desde el punto de vista legal, más importante la ley de registro civil que la ceremonia religiosa propiamente tal. Vale decir que si bien es cierto que las leyes laicas se aprueban en el año 83 y 84, 1883-1884, dada la personalidad y fuerza de Santa María, sin embargo, su aplicación y su concreción real demoró su buen tiempo en que se la socializasen realmente. La misión del frate, que se llamó, terminó muy mal porque el presidente de Santa María le devolvió los papeles y le dijo que lo expulsó del país, con lo cual Chile rompió relaciones con la Santa Sede. Vale decir, quiero decir con esto, que no solamente el problema de las leyes laicas, el cementerio de registro civil y de matrimonio civil, fue el conflicto teológico de la época. También hubo ruptura de relaciones con la Santa Sede. En la guerra civil del 91, que comienza a incubarse en el año 90, la Iglesia va a ser muy antibalmacedista. Y la Iglesia va a ser muy antibalmacedista, de hecho va a apoyar prácticamente públicamente al bando del Congreso, justamente porque Balmaceda, a pesar de haber reanudado las relaciones con la Iglesia, que daba esta impronta de desagrado que había, y como Balmaceda había sido ministro de Santa María y ministro del interior cuando se dictaron las leyes laicas, yo diría que la Iglesia le cobró la cuenta, a pesar de él haber reanudado las relaciones con la Santa Sede, por haber sido ministro del interior cuando se dictó la ley de cementerio laico. El tema jurídico de las leyes laicas, insisto, y el tema de las relaciones con la Santa Sede, se toparon con las personalidades muy fuertes de Santa María y de algunos políticos de la época, como por ejemplo Pedro Pablo Figueroa y otros próceres radicales, que no querían saber nada con la Iglesia. Por tanto, la mediación de Balmaceda cuando él fue presidente ya era un poco tardía y la Iglesia no le perdonó el hecho de haber sido ministro del presidente que hizo dictar las leyes laicas de cementerio, de registro civil y de matrimonio civil. Hay que dejar claro que esto no significa que la sociedad se haya puesto ecléctica o atea, significa tan solo que en ciertas leyes muy fundamentales dentro de la vida social se quiso dejar muy en claro, y recordemos que esto opera hasta el presente, hasta nuestros días, que el Estado estaba primero que la Iglesia. José Manuel Balmaceda asume el mando de la Nación el 18 de septiembre de 1886. Liberal convencido, su espíritu lo había llevado a un marcado autoritarismo. Cuerdo, hábil, inteligente, se identifica plenamente con la patria. Santa María le entrega a un país enriquecido por la guerra, con las finanzas en orden y completamente normalizado. Su gobierno, con la riqueza del guano y del salitre, se convierte en el motor de un vasto plan de obras públicas. Escuelas, cárceles, hospitales, iglesias, edificios civiles, nuevo impulso al ferrocarril, llevan a la oposición a considerar que Balmaceda despilfarra la riqueza del Estado. Pero hoy, al contemplar esa gigantesca obra de ingeniería que es el viaducto del Mayeco, se comprende la audacia de su pensamiento. Balmaceda ve con recelo el traspaso de la riqueza salitrera hacia el capital de británico y en un discurso que pronuncia en la ciudad de Iquique establece que el monopolio en manos extranjeras puede degenerar en tiranía económica. Tampoco Balmaceda es partidario de que el Estado concentre toda la riqueza, ya que éste debe garantizar la propiedad y la libertad. Su trabajo también se desarrolla en el área de la educación. funda la escuela de medicina, la escuela de artes y oficios, la escuela de preceptores, el internado nacional y además da un fuerte y decidido impulso al desarrollo de la escuela militar y de la escuela naval. También una profunda reforma educacional que va a permitir incluso la fundación del instituto pedagógico y de la Universidad Católica. Pero el germen de la discordia ya se había asentado en el Congreso Nacional. Incluso en el último año de gobierno de Santa María, una minoría, la oposición en la Cámara de Diputados, había rechazado la ley de contribuciones y presupuesto de la nación. Sólo el peso de la mayoría gobernista que obliga al presidente de la Cámara de Diputados a suspender los debates, permite el despacho de la ley que sólo va a ser aprobado el día 9 de enero de 1886. Como si este hecho fuera una advertencia, Balmaceda va a enfrentar y finalmente sucumbir ante la fuerza del parlamentarismo. La fuerte intervención electoral de los presidentes de la República es lo que había llevado al Congreso a buscar una manera, una fórmula para limitar el poder del Ejecutivo. Uno de estos instrumentos es la aprobación de la ley del presupuesto de la nación. El otro, poner atajo al descarado estilo para llenar los cargos de representación popular y a la propia elección de presidente de la República. Balmaceda, el rebelde, crítico y revolucionario joven liberal, aparece ahora como el gran continuista del estilo Santa María, ese zar autocrático, como lo califica Enrique Maquíbel. Balmaceda ha visto durante el mandato de Santa María como los representantes del Congreso con sus interpelaciones han entrabado el funcionamiento incluso de los ministros que están al mando de la guerra. Pero Balmaceda intenta el camino político, busca por todos los medios ampliar su base política tratando de unir a los grupos liberales, que era un partido de soldados de la causa liberal pero sin caudillos, que era un partido de gobierno como los regímenes europeos lo que significa contar con un amplio apoyo para la convención que elija a su sucesor. Pero no es tarea fácil unir a los liberales de gobierno, a los liberales sueltos o independientes e incluso a los nacionales. Lograda la unificación, el reparto de cargos va a provocar el alejamiento de los liberales sueltos que consideran beneficiados sólo a los nacionales. El ascenso de Salvador Sanfuentes al Ministerio de Obras Públicas fue visto como la selección del sucesor por parte de la moneda generando el rechazo de los liberales. Así las cosas renunció Sanfuentes pero la base de sustentación del gobierno se debilita fuertemente. Un nuevo intento de alianza lleva a Balmaceda a imponer un ministerio parlamentario con la inclusión de liberales sueltos, nacionales, liberales nacionalizados y radicales. Esta alianza, que se conoció en esos días como el cuadrilátero llevó al gobierno a perder el control de la Cámara de Diputados. Con este hecho se marca un hito importante en la evolución política del país. Por vez primera, los partidos de oposición pueden enfrentarse de igual a igual con el poder ejecutivo. En otras palabras, Balmaceda pasaba a encarnar circunstancialmente el freno a la evolución que ya iba en marcha. Se planteaba así una lucha entre la defensa del régimen presidencialista encarnado en la personalidad de Balmaceda y el régimen parlamentario representado por el Congreso. Ese año de 1890 va a ser decisivo. Se instala un nuevo ministerio encabezado por Salvador Sanfuentes y sin embargo, cae rápidamente al ser censurado por el Congreso Nacional. En octubre, clausura el periodo extraordinario de sesiones sin que se hubieran despachado las leyes de presupuesto y de fuerzas del Ejército. El primero de enero de 1891, Balmaceda anuncia, mediante un decreto, la vigencia para 1891 del presupuesto aprobado en el año anterior, fijando además las fuerzas de mar y tierra. La mayoría parlamentaria respondió firmando un acta de deposición del presidente. Ambos bandos se colocaban al margen de la Constitución, entregando a las armas la solución a un conflicto que las palabras no habían podido resolver. La sublevación de la escuadra el 7 de enero, encabezada por el capitán de navío Jorge Montt, es el inicio del conflicto armado. Dueños del mar y establecidos en Iquique, los congresistas van a contar con apoyo económico y tiempo para armar su ejército en la rica zona nortina. Esto se ha logrado tras derrotar a las fuerzas del gobierno que se encuentran ubicadas en la zona. Pizagua cae en el mes de febrero, mientras se van desarrollando intensos combates al interior. Finalmente, en el combate de Pozo al Monte, los congresistas lograban una decisiva y sangrienta victoria. Esto les daba acceso a las riquezas salitreras vitales para poder financiar la causa revolucionaria. Las unidades leales al gobierno, que se encuentran acantonadas en Antofagasta y en Atacama, deben abandonar la zona y marchan vía terrestre a través de Bolivia y de Argentina. Y tras una marcha hípica, llegan a la ciudad de Santiago para participar activamente en las últimas batallas del conflicto. En el intertanto, una escuadra leal al gobierno de Balmaceda, integrada por dos naves torpederas, la Lynch y la Condel, y todo eso bajo el mando del comandante Carlos Moraga, ataca a la escuadra congresista en Caldera. En uno de los primeros ataques con torpedos en la historia naval mundial, logran hundir al blindado blanco encalada, a bordo de la cual se encuentran la mayoría de los integrantes de la Junta Revolucionaria. La conmoción interna es profunda. El ministro Claudio Godoy prohíbe incluso el uso de las campanas de alarma de incendio por temor a interpretar en su sonido un llamado a la rebelión. En agosto se desarrollan acciones terroristas. Un grupo de jóvenes intenta volar el puente del ferrocarril cerca de Linares. Sorprendidos, cuatro de ellos son fusilados. En las cercanías de Peñaflor cae otro grupo que es trasladado a la penitenciaría. En Locañas, un centenar de jóvenes son asesinados. Esto, sin embargo, no va a alterar el curso de la guerra y en agosto de 1891, una fuerza naval transporta más de 9.000 soldados desde el norte hasta la zona central en Quintero. habían sido cuidadosamente entrenados por el coronel alemán Emilio Koerner traído precisamente por el gobierno y sus nuevas tácticas probarán su beneficio, su capacidad y su buen desarrollo en las campañas de las últimas batallas que se realizan precisamente en ese mes de agosto de 1891. El día 21 de ese mes de agosto de 1891 las fuerzas del Congreso al mando del general Están Islado del Canto cruzan el río Aconcagua frente a Aconcón y derrotan completamente las tropas del gobierno. Siete días más tarde, en Plasilla, a la entrada misma de Valparaíso se produce el combate decisivo y las tropas del presidente Balmaceda son completamente derrotadas muriendo en combate incluso sus propios jefes los generales Barbosa y Ocerca. El propio presidente Balmaceda llega hasta el lugar de los enfrentamientos pero debe regresar a Santiago. El 28 de agosto y aplastado por la derrota entrega su renuncia al general Maquedano a quien confió por decreto el mando de la nación. Era la una de la mañana cuando Balmaceda firma en la moneda su acta de renuncia la misma hora en que la campana de los bomberos anuncia la derrota balmacedista. Todo estaba terminado manda a su familia a la legación norteamericana y él se dirige a la legación argentina. Era a las dos y media de la madrugada. Unas pocas cartas donde deja su testamento político y finalmente tendido en la cama se dispara un balazo en la sien derecha. Era a las ocho de la mañana del 19 de septiembre de 1891. Vaquedano al mando del gobierno fue incapaz de contener el incendio. ¿Cuál es el cambio de la sociedad chilena? Tranquilamente podría decirse que el cambio estructural que está afectando a la sociedad chilena en esta década de 1880 en el fondo es un cambio de época total. Un cambio de época que más o menos va a surtir efecto y va a empezar a hacerse notar a comienzos del siglo XX hacia la década de los 20 y de los 30. En estos años en medio de la guerra del Pacífico se produce la transferencia de las alitreas a manos chilenas especialmente las que estaban en la zona de Tarapacá y que el gobierno peruano había expropiado o nacionalizado en la etapa anterior. En esta oportunidad cuando se decide por una influencia notable digamos de algunos especuladores británicos especialmente Robert Harvey y también John Thomas North que el Estado chileno en el fondo entregue la propiedad de las alitreas ganadas a lo largo de la guerra a los que tenían certificados entregados por el gobierno peruano al momento de nacionalizarla. Esta fue una decisión muy importante porque a la larga decidió que el Estado chileno no iba a hacerse propietario de estas nuevas fuentes de ingreso sino que iba a traspasarlas a aquellos que pudieran reclamar la posesión a través de estos bonos o estos certificados que había entregado el gobierno peruano. Esta fue una decisión bastante discutida durante todos los 80 pero así y todo a lo largo de este periodo ya la afluencia de estos recursos tan importantes estaba llegando a las arcas fiscales Balmaceda empezaba a financiar un programa muy importante de obras públicas un programa también de construcción de establecimientos educacionales por lo tanto se veía que de todas maneras el beneficio y el bienestar llegaba sin embargo la modernización del país estaba alcanzando límites bastante difíciles lo que Balmaceda pretendía era lograr un cierto grado de distribución distinta de los beneficios al interior del grupo político que lo apoyaba en ese momento de una u otra manera lo que ocurrió fue que hubo un conflicto por el problema de la constitución de estas alitreras y ello incidió notablemente sobre el problema político que viene a continuación ya desde 1860 se había venido desarmando lo que quedaba del estado portaliano ya no existían los presidentes autoritarios con poderes omnipotentes ya los partidos habían reaparecido por lo tanto había una presencia importante de ello a la hora de las alianzas de la constitución de los gobiernos y en la práctica con algunas enmiendas a la constitución que se habían hecho en los años de la década de 1870 en la práctica ya quedaba muy poco del estatuto omnímodo que tenía el presidente durante el periodo anterior en el fondo se había dejado un sistema que no estaba bajo el pleno control de los grupos que componían la oligarquía y por lo tanto se había adoptado la figura de un presidente que no podía gobernarse la figura de los partidos en esto también caía Balmaceda su partido era un partido muy dividido había muchas alas de liberales y además se encontraban otros partidos que eran decididamente reacios a su a su gestión entre ellos el partido conservador sin embargo Balmaceda no logra captar este movimiento y prefiere entrar en conflicto con las fuerzas que le habían servido para llegar al poder esta situación va a llevar a que paulatinamente algunos partidarios en un comienzo se vayan pasando al bando opositor los acontecimientos se desencadenaron de una manera muy rápida ya el año 89 habían tensiones bastante evidentes entre el congreso y el presidente Balmaceda había una serie de motivos por las cuales se notaba un quiebre creciente uno de los motivos más importantes fue la sospecha de parte de de todos los partidos de que el presidente acudiendo a una práctica muy tradicional en la política chilena había nombrado a un sucesor lo que en el fondo equivalía a continuar con las prerrogativas tradicionales de los presidentes para de alguna manera disminuir la importancia de los partidos el gobierno da algunos pasos decisivos en torno a mostrar actitudes de autoritarismo Balmaceda es una persona muy controvertida además se gana la enemistad de muchas personas importantes que antes lo habían apoyado presiona de una manera bastante ostensible para que el congreso promueva las demandas que él quiere llevar a cabo y adopta una actitud elevada en el fondo de que si no están conmigo son antipatriotas por lo tanto Balmaceda recurrió por la vía del decreto simplemente a validar la ley de presupuesto del año anterior esto llevó a un quiebre puesto que el congreso llamó a la sublevación de la escuadra que partió al mando de Jorge Monta al norte a sublevarse se tomó posesión de los puertos salitreros y a partir de ahí se desencadenó una larga y dolorosa lucha en la cual ninguno de los dos bandos contaba con el poder suficiente como para abatir al otro finalmente se dan las batallas más importantes de Concon y Plasilla el presidente comprende que está derrotado y decide asilarse en la embajada argentina con eso termina el drama de Balmaceda la tragedia de Balmaceda consiste en gran medida no haber logrado insertarse en la forma más adecuada en esta profunda red de cambios que se estaban desarrollando en este momento en el país pretendió forzar la realidad a base de su programa de reformas Balmaceda no era un reformador social ni menos un revolucionario era un reformador que podríamos llamar de corte desarrollista con su concepto de un programa económico autónomo pero tampoco al extremo de lo que ha mistificado algunas versiones de la historiografía tradicional de manera que yo diría que el dilema que se desata con la muerte de Balmaceda y el año 91 es que todos estos problemas quedan vigentes quedan de alguna manera sin resolver y van a aparecer nuevamente hacia 1920 1930 cuando se esté agotando el modelo parlamentario cuando estén apareciendo las falencias del sistema del modelo económico primario exportador y nuevamente muchos de sus antiguos partidarios van a ser los que van a agitar la bandera de recuperar el programa de reformas nacionalizador de las riquezas y por otro lado el emblema de la industrialización el triunfo de la revolución de 1891 significa el traspaso de la autoridad a los grupos más tradicionales el triunfo del partido congresista en la revolución de 1891 es una victoria de la clase dirigente es el inicio de la belle époque criolla el apogeo de una burguesía que podía disfrutar lo que aún quedaba de la riqueza del salitre el 18 de octubre se realizan las elecciones de diputados senadores y presidente de la república mientras en las cárceles se apretujan los balmacedistas presos y rige el estado de sitio Jorge Montt Álvarez jefe de la escuadra triunfadora es elegido presidente de la república en medio del más abierto control parlamentarista sin embargo su mandato es el periodo con menos crisis ministeriales desde el gobierno de Aníbal Pinto Políticamente hay solo cuatro partidos en ese momento el partido conservador el liberal el radical y el recién fundado partido demócrata en 1893 es decir tan solo dos años después del término de la guerra civil se funda el partido liberal democrático encabezado por Salvador Sanfuentes el más tenaz y decidido enemigo político del presidente Jorge Montt bajo su mando se decreta la ley de amnistía para los balmacedistas se funda el consejo de defensa fiscal y se dicta una ley de conversión metálica ascendido a vicealmirante en 1891 el presidente Jorge Montt se preocupa de consolidar la escuadra nacional incorporando moderno material de guerra Chile alcanza en ese momento el noveno lugar entre las potencias navales del mundo pero la tranquilidad obtenida al interior del país va a tener como contrapartida una difícil situación internacional con indemnizaciones a los extranjeros afectados por la guerra civil enfrentamientos con el ministro norteamericano Patrick Egan por la entrega de salvoconductos a los balmacedistas asilados en la legación de ese país sumemos a esto el fracaso en los intentos por firmar un tratado de paz con Bolivia y tensas relaciones con Argentina debe Chile ceder la pugna de Atacama y aceptar el arbitraje de Gran Bretaña para resolver los problemas limítrofes el desarrollo político alcanzado y el fin de los enfrentamientos teológicos centraliza el debate doctrinario básicamente entre lo que se llamó el doctrinarismo católico y el doctrinarismo liberal en cuanto al ejecutivo este pierde cada vez más poder sin modificar la constitución de 1833 se le da un carácter eminentemente parlamentarista se crea la comuna autónoma entregando el poder a las municipalidades ahora desligadas del ejecutivo con ello la directa intervención electoral de años anteriores desaparecerá para dar paso al surgimiento del poder electoral de los grandes terratenientes y caciques locales al mismo tiempo se pone en práctica la ley aprobada anteriormente durante el gobierno de Balmaceda y que señalaba la incompatibilidad del ejercicio del cargo legislativo con otros cargos rentados por el estado con el triunfo de la revolución de 1891 el poder pasaba a la oligarquía y que va a gobernar los siguientes decenios incluso los presidentes que se van a elegir van a ser parientes miembros de la misma familia o personas muy cercanas por lazos sanguíneos lo que va desde este régimen parlamentarista al ascenso de don Arturo Alessandri Palma es nuestro próximo tema y ahí esperamos junto a Videomáster en el próximo capítulo de esta historia ¡Gracias!